La vida corre, corre, corre más y más Dejándole ingenuidad y la magia atrás Y como no, sé que hacer agua el salarmás Y eres pobre en un país del capital La vida corre, corre más y más Dejándole ingenuidad y la magia atrás Y como no, sé que hacer agua el salarmás Y eres pobre en un país del capital La vida tiene sus porrazos, fracasos, y en un país neoliberal Los pesos valen más que ser capaces, ser capaces Como es que naces y mueres tal cual, a ver eres estático o luchas tu paz A ver que en esa mar el imán de conformarse con migajas que te dan Y tiritar las penurias de buñe